Bueno amigos, estamos acá en la terminal de Santa Lucía, Róxima Guapa, miren muchachos, estamos juntos en la mañana de la mañana, andamos aquí recorriendo esta mañana, está muy hermosa, la cual pues se les dio la oportunidad, estamos acá muy contentos, a mi lado anda aquí la chinita, que anda dentro de mi, anda el otro cuate Marcos, aguas ahí Marcos, vamos, vamos a ir a comprar una torta muchachos, aquí pues hay de todo muchachos, aquí se ve, aquí la mayor parte de personas de varias hay de saldías, como las playas, ciertos lugares más cercanos por acá, allá, allá es burro, allá miren, allá es, allá donde venden, démosle el resto, ahí salimos caballos, bajemos allá, está roma, bueno vamos a comprar, ¿quién disfruta mucho? miren, aquí hay de saldías, ¿quién hay de saldías? Lleguen las saldías, oh no hay ninguna aquí, ¿cómo ven chivos? ¿qué van? ¿qué van? ¿qué van? acotar a tu barrio dame, ¿qué van a hacer? 3 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 4 4 4 4 4 4 5 7 7 8 8 8 9 9 5 10 7 7 8 8 9 10 9 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 Vamos a caminar Estamos recogiendo este mercado Hay amigos que son de aquí de Santa Lucía Amigos Lucianos un fuerte abrazo Saludos para todos Marcos ¿Qué opinas de este mercado? ¿Cómo lo ves? ¿Está grande o no? No, un poco Pero está más grande en el patrimonio Más allá de una grasa o escuifla Algo así ¿Cómo lo ves tú? Yo lo miro más o menos Medio, medio, grande Hay mucho movimiento Hay una trancazosa haciendo allá Mucho cuidado caminar aquí Porque mira el tanto transporte que hay Es cierto, bueno vamos a caminar La verdad sí muchas Les digo de que Me veo mucha actividad por acá Vean como luce Hay mucha, que moterío He abonado las motos Así en una mañana normal pues Luce en este lugar Entonces pues si queriendo Claro que sí nosotros también pues Haciendo lo mejor para cada uno de ustedes Ahí pues compartiéndoles Trajéndoles estos bonitos recuerdos Como es caminar en el mercado Cuando ustedes venían con su mamá Los traían de la mano Y a comprar, hacer compras, comprar sus verduras Comprar cosas de tienda Comprar cosas para el hogar Miren muchachas en el hotel Hay tomate, hay papa Y hay de todo muchachas Y la verdad pues estamos en pleno mercado Y es algo de que Aquí hay cantidad y variedad Bueno vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Corriendo rápido Vamos rápido Lo que pasa es que aquí mira solo Aquí hay bastante Aquí hay bastante Aquí hay bastante despacio Porque Miren muchachas vamos a unir las piñas Acá ¿Qué decían Marcos? Que aquí medio te descuidaste Pasan a las paredes Porque ya has dejado Viendo las luces Sí, mucho La verdad Si bueno Me quieren delincuencia muchachas Pero ni modo Así es No vamos a caminar Entonces estamos acá caminando Amigos No conoces todo eso Trajen bien La verdad pues Está bonito muchachas Y es grande Sinceramente es bastante grande Podemos ver mucha actividad Para allá Para acá Vean como luce esto Como luce el mercado Aca Tomate, chile, plata No, zanahorias Tapote Y de todo muchachas Ya hay fruta Hay fruta por donde quiera Le patoja muchachas ni hablemos Muchachas ya hay mandarina ¿Quieres mandarinas? Sí Ahí pero claro Llévales un par ahí Para comer allá Vamos a ver mandarinas Buen día Ay mandarina Llevan las mandarinas Levan las mandarinas ¿Qué valen? Ahí es La ocena Y la unidad Solo un Quien sale Llevan un Tres ahí Tres Cuatro Llevan 3 Cuatro Vamos a llevar las mandarinas Muchas aquí Quiero llevar las media Las 5 o 6 Llevan la media Esta de malo Es difícil Voy a ver las frutas estamos llevando todo un poquito muchachos y vamos a vamos vamos a vitaminar bueno ya casi vamos saliendo en todo el camino es donde están todas las ventas de verduras, mayormente solo verduras venden aquí viene de todos lados la parte donde venden ropa donde venden verduras abajo donde venden verduras si y todo está en un debido orden donde venden solo verduras, otro lugar donde venden solo ropa, otro lugar donde venden solo comida eso es lo bonito aquí de santa lucia muchachos hay bastante orden acá todos se encontraron que si aquí nosotros ya vamos saliendo de la terminal de lo que es santa lucia un abrazo para todos los cuates de amigos lucianos que son de esta área pero yo sé que si hay muchos amigos seguidores y estoy seguro que alguno de ellos pues son de por acá un fuerte abrazo mucha y buena onda gracias ahí por la buena sintonía por esa buena preferencia que nos tienen para nosotros es algo muy especial continuamos acá pues como ven amigos claro como ya salimos ya salimos ya salimos a la calle como que había mucho mira el volcán ya va a ser de calidad ahora como que había mucho tráfico o mucha de lo que era de lo que es movimientos personas la verdad pues si hoy estamos a un día pues muy especial donde todo el mundo viene a hacer sus compras aquí hay de todo tipo mucha hay personas en parte de mercadería así como esos días se vienen a comprar así verduras ropa salen como no sé si ayer parece que les pagaron los trabajadores esto es lo que tiene hoy cuando ya cuando les paga a los cuates de amigos es ahí cuando se aprovecha de comprar algo vamos a ver más las compras ahí casi la mayoría aquí de aldeas son por ejemplo las playas en Miriam vamos a ver que más me chan déjenme bajar libros de San Pedro ¿cuántas llamas? San Pedro de Ipocapa que es famoso de Ipocapa también baja mucha gente ¿dónde más? vamos a ver ¿dónde más aldeas allí? vamos a ver se me juega más Iquinalá también parte del pueblo también Simón baja mucha gente para acá la verdad mucha es cantidad de personas cantidad de personas que se vienen a hacer sus compras ya que es un lugar muy bonito, bastante barato, muy cómodo bueno, así está el alcance del bolsillo mucha a la diferencia de ir a un supermercado allá sí es caro es algo de que te cobra casi el doble te cobra casi el doble te puedo decir que ahorita compramos unas bandarinas que nos costó ¿quién? la media, sí, lo que costó sí, lo que costó es la media ¿y cuánto puede valer en un supermercado? vamos a ver ¿cuánto puede valer? vamos a hablar de... ¿cuántas te lo valen? ¿a un 50 o a dos? hasta 2.50 si es posible, se dan cuenta, hasta 2.50 es algo de que, bueno, normal luchar ya cuando nosotros en una tienda se sabe más caro y mira, aquí se saldría más a un económico y barato que puedo decir así y la situación de comprar por mayor o sea, por más cantidad es una cantidad de 200 que sale más a 20 que está ¿más o menos? ajá bueno muchachos, acá estamos limitados aquí en Sosa como pueden ver, está la camioneta está allá un poco la famosa, ahí hay Tropicana vamos a poner la cámara para allá vamos a ver este es el famoso Sosa, miren muchachos, algunos de ustedes lo conocen han llegado por acá, no lo sé pero en igual forma, es así como luce, es el lugar hasta el día de hoy pues creo que sí, casi lo mismo pero en igual forma, pues estamos ahí compartiendo bueno Marcos y yo, pues vamos acá, pues muy contentos aquí, pues hace unos minutos, uno compartiendo, muchachos uno compartiendo un cafecito, un panito ahí bueno, simple, sencillamente, nosotros siempre compartimos una forma bastante humilde, muy sencilla y es algo muy bonito, ya que en realidad pues lo llevamos súper bien Marcos, súper buena onda Goemí también, la chava, pues a todo dar y a la vez, pues ahí nosotros, muchachos, haciendo un video ahí, saludando a todos los amigos ahí, pues siempre, buena onda Goemí, un saludo a donde estén y a todos los que me van a ver que nos están viendo que nos vaya a ver, Dios no, pues buena onda, muchachos gracias, que les quiere mucho, que les aprecia allá adelante tenemos al muchido vamos a conocer al muchido vamos a ver, vamos a ver a pesar de uno de esos, vamos a comprar, muchachos vamos a ver la cámara para allá vamos a ver allá tenemos, eh vamos a ver, ok, ahí estamos mire, muchachos tenemos un pichinilo ahí que dicen si lo compramos que opinan ustedes si lo negociamos está chido, muchachos, está chido de repente nos llevamos ese pichinilo mire, todos mire que dicen, muchachos que opinan ustedes si cabemos ese pichinilo vamos a ver vamos a ver, muchachos está bonito, muchachos de repente ¿cuánto puede valer, muchachos? más o menos bueno amigos, nos despedimos buena onda y gracias por estar con nosotros bendiciones, parte de Dios gracias